y uno de los hijos del fallecido músico y arreglista dominicano llegaron hasta el icónico Yunare Palace donde se le rindió un merecido tributo al fundador de la legendaria Fania, Omistar. ¿Cómo fueron esos últimos momentos con tu padre? Estábamos mirando el partido de fútbol, los play-offs, y todo estaba bien. Él no podía respirar bien, así que tenía un fluido en sus lluvias. Y sabemos que en el día de hoy le están haciendo un merecido homenaje aquí en Washington Heights donde lo querían muchísimo. ¿Cómo te sientes tú como hijo de él? Mi padre era una leyenda, nos dicen. Un hombre humilde, reservado con su vida privada y vivió orgulloso de sus logros. Desafortunadamente con su muerte es que algunos se han dado cuenta de todos sus logros como músico. Como padre, siempre ponía las cosas en perspectiva y estoy orgulloso de que se le reconozca. El congresista Adriano Espaillat también llegó para rendirle un homenaje y nos adelantó que le hará un pedido especial al Congreso. Bueno, Yoni Pacheco fue un ícono de la música latina de la salsa. Con su famoso Fania All-Star lanzó ese ritmo aquí en Nueva York y en los Estados Unidos. Lo llevó internacionalmente y fue una persona, una figura internacional. Por tal razón yo creo que merece un reconocimiento nacional. El martes vamos a presentar una resolución haciendo un llamado del Día de Yoni Pacheco en los Estados Unidos. Esta vigilia fue organizada por la Asociación de Cronistas de Arte y Líderes Dominicanos en La Gran Manzana. Les cuento que el martes será el velatorio de Yoni Pacheco a partir de las 2 de la tarde en una funeraria aquí en Manhattan misma en donde se velaron los restos de Celia Cruz. Ojo, por la pandemia habrá un límite de personas, 100 cada cierto tiempo, según nos informó su hijo menor. Para luego el miércoles ser sepultado en un cementerio aquí en el Bronx al lado del mausoleo de la Guarachara del Mundo, Celia Cruz.